Méndez que va, toca de primera para Encina, ya picó Toledo, va por afuera Ferrari. Mirá Ferradas desde donde nos sigue. Viene Ferrari por aquí, a ver, centro de Ferrari. Llegó Medina señores, penal, penal, penal. Hay penal para Central señores, lo estaban tomando Medina. Hay penal para el Canaza. Va Encina señores, una manera muy particular de pararse cada vez que ejecuta un penal el sapo. A ver, cara a cara con Taborda. Siete minutos, va Encina. Encina. ¡Gooooool! El de Central a los siete minutos, sí, a los siete. Ya gana el líder, ya gana el puntero en Mendoza. El gol lo hizo el sapo Encina, centro número uno. Independiente, arribada, había cero. El partido estaba picado, muchas fricciones, muy cortado. Pero en esa variante de encuentro, el que tiene más velocidad, más rapidez, y más seguridad en el juego, es Central. Lo demostró en esta corrida de Medina, la falta y la muy buena ejecución de Encina, para poner las cosas uno a cero y darle más tranquilidad aún al equipo de Russo. Al igual que en aquella ocasión en el gigante Alejandro Castro, en esta ocasión le dio la chance a Encina de convertir su tercer gol en el campeonato a los tres de penal. ¿Qué le dice Nerelo? Nada. Aguantá, aguantá. Se hace el tonso, no dice nada. Mirá el médico. Ahora le marcó con el pulgar para arriba. Pero el médico le decía, tirate si no está bien. No, le dijo con el pulgar para arriba que estaba bien. Recién sacó una pelota desde el fondo brillante. Delgado, Toledo va arriba, no llega Toledo, le queda la pelota a Lagos. Viene Lagos, señores, pasó Méndez, se enganchó para adentro y se escapa Lagos. Lagos la hizo bien, qué buena pelota. Sí, sí, el Zapo Encina la levantó. ¡El Toledo gol! ¡Gol! ¡Golazo de central! Hicieron muy bien, señores. La definió Toledo, sí. López Tejas, sí, Toledo. Central 2, independiente de Mendoza 0. Por todo lo que le echó hasta ahora, por algunos insultos que también recibió, creo que se lo merece más Toledo que central este gol. Una jugada espectacular, muy bien armada. Encina que lo ve entrar a Toledo, que mete un penal con la cabeza. Dentro del área chica, un golazo por la concepción de la jugada, por la terminación de la jugada y porque central lo merece. Cuarto gol de Toledo en lo que va del campeonato, el último Olimpo el día de la lesión en la rodilla. Un mazazo, segundo gol en Independiente porque en el banco veían que estaba de a poco levantando el equipo. Agüero, otro envío largo. Se quedaba Fabián, este es Ferrari. Hay un encono entre Ferrari y Fabián, ¿no? Sí, nos llamó nuestro amigo Rivelo que está muy tranquilo, él tomando una cervecita y nos recordó algo. Los muchachos efectivamente sabían allí abajo. ¿Cuál era ese encono? Sí, viene de la época de River, por lo menos lo que se llevó. Erradas, aguantame, después me completás. Quiroga, centro de Quiroga. Fabián que la dejó, Britten, Sojeda, golazo. ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Independiente de Mendoza, golazo de Britten, Sojeda, la dejó pasar el ogro. Definió muy bien con calidad. Al 5. Central 2. Independiente 1. Se pone lindo el partido, señores. Cuestión de posturas. Esa la hizo muy bien Fabián y abriéndose de piernas para dejar pasar ese centro de García. Venía desde atrás, Britten, Sojeda, el derechazo, junto al palo de la mano izquierda de Caranta y empieza, mi estimado Julián, otro partido, porque si también se tranquiliza Independiente, ya ven la que se arma acá, ¿no? Méndez. Cuarto gol de Britten, Sojeda. Es el segundo golador de Independiente después de Piris Alves. Medina está habilitado, está perfectamente habilitado. Este es Medina. Medina para Delgado. Últimos 5 minutos, señores. Delgado para Carrizo, para Delgado. Lo sueltan, no pueden más los defensores. No pueden más Carrizo y el centro. Sí, Baray, no. ¡GOOOOOOOL! Se veía venir. ¡GOOOOOOOL! El de Central, lo liquida, Barayro. Era cuestión de tiempo, señores. Barayro pone el 3 a 1. Estaban liquidados los defensores, no corrían a nadie. Barayro dice que Central lo liquida. Mendoza gana 3 a 1 y es más puntero que nunca el equipo de Miguel. Recargado el juego sobre los tres últimos hombres que presenta Independiente en la cancha. Tampoco había corte y había marca en el sector central de Independiente. Central jugándole a espalda de esos medios. Llega por afuera y Barayro liquida el partido.